bienvenidos a este canal espero y se encuentren sumamente bien en el día de hoy estaremos platicando sobre el siguiente capítulo de la telenovela corazón guerrero pero antes de darte todos los detalles te invito a que te suscribas y actives la campana de notificación por supuesto también dale like a este vídeo y ahora si arrancamos con los detalles bienvenidos a este canal suscríbete y activa la campana de notificación para el día de hoy estaremos viendo en corazón guerrero los siguientes detalles la felicidad va a entrar a la vida de cada persona pero antes de pasarán un montón de circunstancias bastante dañinas jesús estará sintiendo un gran dolor cuando se dé cuenta que la ilusión que él tenía con un bebé ni siquiera era de él será que doménica cuando descubra todo esto se va a atrever a confesarle todo esto a jesús pues mi recomendación es que sí para que éste deje de hacerse falsas ilusiones en su cabeza pensando que será padre de una hermosa criatura y sea todo lo distinto también estaremos viendo como mariluz estará conociendo al amor de su vida se presume que esta linda joven tendrá la oportunidad al parecer de casarse con un joven que ha entrado en esta telenovela a mí en lo personal me gustaría que ella haga su vida sin importarle absolutamente nada jesús ni siquiera pensó en el remordimiento de ésta o en el dolor que le iba a causar que él se casara con carlota pues por ende ella debe de hacer su vida por igual qué opinas tú deseas que carlota se quede con jesús o que mariluz se quede con jesús con jesús